Yo soy pescador viejísimo de aquí de La Represa, yo pesco desde 1975, me conozco todo lo que es la pesca, yo vivo de eso, tengo 71 años y me tengo que salirme a buscar un pocaíto de comida porque como ya esto se, ya nosotros los viejos no nos dan trabajo ni nada, entonces me estuve aquí a agarrar la atarrallita y venirme a pescar y yo, ahora que salió ese poco de crudo, yo cogí unos pescados, unas mojarras y las vendí y no sabe que me tocó que devolver la planta porque me devolvieron el pescado y entonces son cosas muy raras, entonces lo que necesitamos es que Gopetrol nos solucione ese problema, En la mano, ¿por qué? Es realmente es pescado y compradores de pescado, compro el pescado, que no tengo la culpa de que alimular a un pescado, me venga el pescado y me venga a venir con precaución de vida de blanqueo y saliendo a petróleo, que no quiero devolver al dinero para que se pueda hacer al pueblo Y eso es lo que hubiera recibido ese perdido.